¡Le me da el cuadrado! ¡Le hace casi como Psyduck! ¿Saben quién es Psyduck, chicos? ¡No se subió! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video del canal de Red Ball 4 ¡De Red Ball 4, chicos! Este de aquí es el último video que vamos a subir ¡Ajá! Nosotros estamos muy contentos, chicos porque un video de nosotros de Bolita Roja 4 tiene ya casi 400.000 vistas, amor ¡Eso es épico! Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer, chicos es tratar de qué, mi amor? De derrotar a todos los voces sin que nos maten con la bolita de soccer ¡Con la bolita de soccer! Es que somos los monstruos ¿De dónde, mi amor? Del soccer Entonces, vamos a cambiar nuestra bolita ¡Ya tenemos! Oh, ya la tenemos seleccionada Vamos a utilizar la bolita de soccer, ¿ok? ¿Qué tal si utilizamos la bolita uva? No, hoy es día de soccer Soccer Day, ¿ok? Entonces, vamos a ir a los niveles Son cinco voces, ¿verdad? Papá, al 15 yo Ok Primero va a ir Kevin, chicos Y este es el primer voz que nos enfrentamos No nos tienen que matar, amor ¿O sí nos tienen que matar? ¡Ay, te mató! Te hizo una trampa Dale tú otra vez Cuidado, ¿eh? ¡Brinca! ¡Eso! ¡Ay, no te alejes tanto! ¡No! ¡Ahí, pégale, pégale! ¡No, no! Ya quédate ¡Brinca! Acércate No te vayas tan lejos ¡Eso! ¡Vete, vete, vete! Muy bien, mi amor ¡Tú tienes que derrotarlo! ¡No! Ahora sí Ya es turno de papirín Mira, fíjate Se dio un toque y me mata No, te dio tres, amor Mira No le pegues a mi hijo, insecto Nomás tiene que venir Lo esperas Y brincas Te quedas cerquita Y le pegas Y ya te quedas aquí en medio Brincas Le pegas Pensé que ya le había pegado tres veces Ahí vienen sus amigos ninjas Sus amigos Ah, no ¿No eran ninjas aquí? No, los ninjas salen en el siguiente Son los que ven ¡Haya! 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 Ahora dos También salían los toros aquí, ¿eh? ¿Los toros? Ajá No Sí ¡Olé, toro! Mira ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! Es teledirigido Pero es un traje de toro Nada más ¡Uy! ¡Muere! Esos toros son teledirigidos, ¿eh? Sí Van a donde tú estás Ok, ahí viene ¡Uy! Se volvió loco Ahora va abricándonos No, así era Así era Ajá Tú Tú, tú No, no, no Tú ¡Ay! Tú le pegas el último golpe, ¿ok? Sí Toma Va Kevin Pásale por abajo Una, dos ¡Uy! Bien ¡Corre, corre, corre! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Lo derroté! ¡Lo derrotamos! Ok Vamos a ver ¡Cabum! ¡Cabum, bum, bum, bum! No te metas con el monstruo del soque ¡Socca! Ok Mira Estaban en el mundo Ok, chicos ¿Ya derrotamos? Ahí es donde están Alguien los niños Ah, sí, es cierto En el bosque profundo Dale, tú vas Porque en el... Es un mundo Acuérdate que sale el... ¡Ay! No me acordaba que salían sierras Acércate él Acércate él Ahí ¡Ay! Bien Brinca la sierra Sí Sí, mi amor Cuidado porque se regresa Sí, ya sé Brinca ¡No! ¡Ay, ay, ay! Cuidado Dale por abajo ¡Eso! Es una tortuga ninja Pégale, pégale, pégale Cuidado con la sierra Bríncala Una Bien Bien ¡Uh! Dos ¡Uh! Una Cuidado, mi amor Ahorita van a salir los... Los ninjas ¿Y cómo hacen los ninjas, amor? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Es que nosotros somos ninjas ¿Verdad, papi? A ver que tú juegas Cuidado Vienen las sierras Una ¡Uy! ¡Cosillera! ¡No! Cuidado porque acuérdate que las sierras te matan de un solo... Toque Un solo toque, amor, eh Brinca Uy, te pegó Uno, pero yo ahí le bajé tres Muy bien, muy bien ¡No! ¡Te cayó! ¡Te hizo jacabonía! ¡Pásale! ¡Rápido! ¡No! ¡Ve, pégale! ¡Ve, pégale! ¡No! ¡No es cierto! ¡Hoyo! Los Jaya te tocó No, al Jaya le debes de caer en la chompira Mira Vamos a esperar al Jaya Pero está muy bien, amor Somos un buen equipo porque... ¡Hoya! ¡Hoyo! ¡Hoya! ¿Cómo nos gusta eso? ¡Hoya! Somos un buen equipo porque tú le bajaste media vida Ajá ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Hoya! 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 Le hace casi como Psyduck ¿Saben quién es Psyduck, chicos? ¡Hoya! 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 Mira, yo no le he pegado ninguna vez, amor ¡Hoya! 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 Es bueno para el taso marometra ¡Pégale la última! ¡Pégale la última, amor! ¡Déjame siempre! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Gan! ¡Oh! ¡Te cayó encima y se derrotó el solo! ¡Se mató él solito, chicos! ¡Sí, chicos! ¡Eso es impresionante! ¡Ahora sigue el de la fábrica! ¡El de la fábrica, chicos! ¡Sí, nos gusta! ¡Nos encanta Bolita Roja 4, ¿verdad? ¡Este! ¡Yo me acuerdo que batallamos muchísimo! ¡Sí! ¡Yo le bajé media vida y tu nada! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Ok! ¡Me hice como perrito! ¡Ay, pobre perrito! ¡Me acuerdo que hay una parte donde empiezan a bajar! ¡Solos! ¡Diferente! ¿Quieres hacerlo tú? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ok! ¡Bajan! ¡Esa parte! ¡Bajan primero los de en medio! ¡Jaj! ¡Uy! ¡Hay que quedarnos aquí pegados a la orillita! ¡Uy! ¡Me acuerdo que sí nos aplastaban mucho! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Me hace triza! ¡Ya! ¡Cómote! ¡Cómote! ¡Los Robocops! ¡Recuérdate que... ¡Ah, sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¿Lo quieres hacer tú, amor? ¡Recuerda que nada más tienes que esperar a que... a que vengan por ahí y le pegan a su papi! ¿Ok? ¡A su papi hermoso! ¡Mira mi carro! ¡Está ahí atrás! ¡No, no! ¡Ahí! ¡Ahí, quédate! ¡Ahora, ahora! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Inténtalo otra vez tú, mi amor! ¡Ahí, quédate! ¡No, no! ¡Ahí quédate parado acá! ¡Aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Yo te digo, yo te digo! ¡Ahora, ahora! ¡Uy! ¡No le pegó! ¡Tenías que quedar más pegado a él! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, quédate! ¡Ahí no te muevas, no te muevas! ¡Ahora! ¡No! ¡Le pegó! ¿Por qué no le pega? ¡No! ¡Te va a explotar a ti! ¡Ok! ¡Qué raro! ¡Tú le haces pegar la última, sale! ¡Mira, eh! ¿Qué pasa que yo no le puedo pegar ahora? Tienes que estar así, era, pegadito a él ¡Papá, ahora él te pegó! ¡Sí, mira! Tienes que estar pegadito para que su hermano, su hijito ¡Su hermano ya iba a estar así! ¡Sí! ¡Mira! Aquí pegadito y le dices ¡Ole, torito! ¡Ole, Robocop! ¿Qué? ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡No lo muevas hasta que yo te diga! ¡Hasta que yo te diga! ¡No, no, no! ¡Hasta que yo te diga! ¡Ahora, ahora! ¡Sí! ¡Lomate! ¡Uh! ¡Pequeño robotcito! ¡Pichurriento! ¿Por qué te has llevado mi carro? ¡Jeje! ¡Mi carrito, mi carrito, mi carrito! ¡Jeje! Oye, en la animación nos salimos disfrazados de pelota de soccer ¿Por qué? No sé ¿Por qué el juego se llama Red Ball? ¡Mmm! Chicos, la verdad para nosotros el mejor juego de bolita roja es el 4 es el 4 Papá Acuérdate que ahora vamos en la luna ¡Uy! ¡Sí! Estaba muy difícil El 60 El 60 Toma, tú primero Cuando traes los lentes amarillos le podemos pegar ¡Jeje! ¡Ay! Acuérdate, ya le puedes pegar ¡Ya no, ya no! ¡Droid! Ahí, ahí quédate, ahí quédate Pégale ¡Córrele, pégale, pégale! Y vete Muy bien Vete hasta la orilla El saludo de gravedad cambia ¡No, te va a matar! ¡Me troleó en uno! Ya no alcanzas, ya no alcanzas Te va a matar Quédate ahí Bríngalo ¡Híjole! Me tuve que matar ¿Le quieres volver a intentar? El último ¡Ah! ¡Qué tramposo! Yo los canso y te los dejo acá bien facilitos y tú los derrotas Mira Nada más es así, mira Te vas a la orilla Salta Te quedas cerquita ¡Aquí! ¡Aquí! Esta parte es la que se pone bien difícil Ese es de los rayos láser ¡No! ¡Ay! ¡Me hace cuchillo! ¡Cucha, cucha! ¿Dónde vienes? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Y! ¡Me mató! ¿Ahora está volando? Sí ¡No! 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 ¡Cada vez que toca el piso nos cambia el sentido de la gravedad ¡Chicos! ¡Una! ¡Y te queda una vida, amor! ¡Te queda una vida! ¡Una vida! ¡Un toque! ¡Huye! ¡Huye! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Así como le estabas haciendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí pégale! ¡Bien! ¡Mamita chula! ¡Mamita chula! ¡Cuidado! ¡No! ¡Te mató! Ok, voy a intentar dejártelo ¡Pues es que yo no sé dónde va a caer! Te lo voy a intentar dejar con toda la vida ¿Toda? Sí, para que tú nada más le pegues la última ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡Todo bien no! ¡Toma! ¡Pégale! 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 ¡Vete! ¡Ahí! ¡Ahí va a ser tu oportunidad! ¡Por ahí! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Lo matamos! La primera vez que lo jugamos Ya van cuatro Ya van Cuatro voces que derrotan La primera vez que lo jugamos Falta el de la piedra Jugamos con ese voz, chicos Fácil, fácil, fácil Como unos veinte minutos ¿Te acuerdas? Sí Y la verdad Este no está tan difícil Sí ¿Lo quieres invitar tú? La cierre Acuérdate que tienes que subirte Ya que vengas cerquitas No, ya que vengas cerquitas ¡Sube! ¡Uy! ¡Qué pasto! Sí, qué raro Tienes que esperar otra vez A que regrese Cuando él Venga por aquí Ya empiezas a subir ¡Sube! Piénsate para el otro lado Bien ¡Corre, le sube! ¡Agarra la piedra! ¡Agarra la roca! Vuelvete a subir Vuelvete a subir Para el otro lado Bien, amor Sube, sube, sube Le va a caer encima De todas maneras ¡Otra vez! ¡Sube, sube! Uy, brincaste Yo no sabía que podía brincar En las escaleras ¡Sube, sube! ¡No! ¡No! ¡No, bolita! Pero qué bueno Le pegaste tres veces, amor No, bolita ¿Por qué no haces eso? ¡Oh, tenemos que pasarle por abajo! Ahí es cuando nos quedamos Ahí abajo Me pegó Y tú El que raro nos ¡Uy! Ya secó un perrito ¡Ay! ¡Au! Ahora papá lo mató Ok Yo le maté a cuatro Ese era el turno Algo pasa aquí Algo pasa aquí Falta Ella Si me acuerdo Eran cuatro llaves Ahí está Ve con tu novia ¡Eh! ¡Mi amor! ¡Me has rescatado por segunda vez! ¡Yo te amo! ¡Yo también! ¡Chicos! ¡Logramos derrotar Por segunda vez A todos los bosses! Y se acabó el video Chicos Y pudimos Derrotarlos a todos Derrotarlos a todos En algún video Vamos a jugar En algún video En algún video Vamos a juntar Todos los niveles Y aparte Los bosses Estaría bien padre ese ¿Verdad? Para que vean Toda la aventura Si ya no se acuerdan Así es Bueno chicos Esperemos Y les haya gustado Este video De bolitas rojas Número cuatro Que a nosotros Nos encantó Ok Hoy fuimos Los monstruos ¿De qué mi amor? Del soccer ¡El soccer! Entonces chicos Si les gustó El video Un monstruo del soccer Bueno Yo soy Pablo ¿Tú te errón? No ¿No? Bueno Si les gustó El video del día de hoy Chicos De bolita roja Número cuatro No olviden Suscribirse al canal Darnos muchos 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 Likes Recuerden chicos Que estamos subiendo videos ¿Qué días mi amor? Lunes, miércoles Y viernes A las ocho de la mañana Hora de Tijuana, México Y despídete mi amor Adiós amigos Abajo Suscríbanse Ya pues ya No, desde el inicio Adiós amigos Abajo Suscríbanse Di todo eso Adiós amigos Abajo Suscríbanse Ya Chaito